Son las 8 de la mañana, 28 minutos y 50 segundos. Bueno, hemos invitado esta mañana al empresario José Federico García Malitz a platicar con nosotros. Él tiene una empresa, García Malitz. Y creo que es muy interesante porque está sentada aquí en Tabasco y porque, bueno, ya usted va a escuchar ahora el resultado de esta plática, algunas cosas que creo que vale la pena que nos comente. Buenos días, bienvenido aquí a Telerreporta. Gracias, Chuy. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Tu empresa cómo se llama y a qué se dedica? Explícanos, por favor. La empresa se llama García Malitz y nos dedicamos a la fabricación de los camiones de desasolve, que en el mercado se conoce como Vactors, que es una marca en realidad. Sí, es una marca como Kleenex. Como Kleenex. Se le pone a todos los pañuelos. A todos los pañuelos, así. Entonces, fabricamos ese tipo de equipos en México. Somos la única empresa en el país que fabrica esos equipos. Única empresa en el país. En el país, es correcto. ¿Ustedes vinieron de fuera a sentarse aquí? Bueno, mira, yo soy un día más choco que el pozole. Nosotros llegamos, mi papá llegó aquí cuando el plan Chontalpa. Después regresó y... Estás hablando que hace 40 años o más. Sí, ya tiene muchos años. Yo prácticamente toda mi vida la he vivido aquí. Soy más choco, amo esta tierra. Y aquí estamos apostándole al Estado y trabajando también, tratando de generar un poco de empleos y bienestar para la comunidad donde está sentada la planta. ¿En dónde se encuentra la planta? Estamos en Cárdenas. En Cárdenas, Tabasco. Lugar caliente. Lugar caliente, muy peligroso. ¿Les ha pasado cerca? Pues estás expuesto todos los días, ¿no? Es una ciudad complicada. Es el... Logísticamente es el punto. Sales a todos lados. Entonces, pues ahí estamos, este... Preocupados. ¿Cuál es la calidad de los productos que ustedes producen ahí en esta fábrica, Freddy? Pues mira, te puedo decir que teníamos ya desde 1998 fabricando este tipo de equipos. Vendemos... Hemos vendido a muchos organismos. De hecho, en el sistema, el organismo más importante del país, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, desde hace siete años solamente compra nuestros equipos. Ah, solamente usted... Solamente ya... Ya compraba antes, compraba con los equipos de los americanos. Ya solamente compra nuestros equipos. Y recientemente tuvimos que entrar a una licitación. Y nos dio mucho gusto esa licitación porque... Allá también en la Ciudad de México. No, esa fue en San José del Cabo. En San José. Baja California Sur. Y nos pedían cartas de recomendación. Y nosotros le pedimos cartas de recomendación a varios organismos. Y yo quedé, la verdad, maravillado y sorprendido de los comentarios que hacían, donde hacían referencia que somos una empresa con un alto nivel de servicio. La tecnología de nuestros equipos constantemente la estamos innovando. Nosotros hemos desarrollado tecnologías al amparo de programas como el CONACYT. Somos una empresa que está registrada ante el CONACYT como investigadores, como desarrolladores de tecnología. Y tenemos también, ya hemos exportado a Centro y Sudamérica. Entonces, realmente la calidad de estos equipos hablan por sí solos. En Pemex tenemos, somos el número uno, oiéramos, ya eso de hace tiempo. El número uno en ventas de los equipos que le vendía a Pemex. Entonces, la calidad de nuestros equipos hablan por sí solos, a pesar de que a veces hay gente que trata de decir lo contrario, ¿no? Con otros intereses. ¿Lo de Pemex se cayó? Sí, no, eso ya está muerto. Con toda la crisis esta. Es una coyuntura terrible. ¿Cuántos empleos llegaron a generar en su tope máximo? En su tope máximo llegamos a generar casi 60 empleos. ¿Y hoy se encuentran? No, ya estamos llegando a los 30. ¿La mitad? Ya la mitad. ¿Y en ventas? En ventas no se cayeron, se desplomaron totalmente las ventas. ¿Más, menos de la misma? Sí, sí, no, menos, menos, es menos de la mitad. ¿30%? No, menos, estamos como al 15, 20% en lo que se vendía antes, ¿no? ¿Es desesperante la situación? No, la verdad que es una situación muy complicada para el sector en general, la coyuntura general, porque los organismos municipales también ya, la coyuntura ahorita no tienen dinero para gastar en este tipo de equipos. Entonces, hay programas federales que se han recortado, entonces la situación es muy complicada, ¿no? Oye, entre ahí a la página donde están ustedes y veo que hay equipos de diferentes al vacío y con extracción y no sé, yo no entiendo de mucho tipo de estas cosas, pero son diferentes equipos. Equipos, sí. Sí, nosotros, estos equipos funcionan básicamente como una aspiradora, como si tú haces una aspiradora en tu casa y le pones una de esas hidrolavadoras que usas para lavar coches, los juntas y eso se hace el equipo. Entonces, hay equipos chiquitos, por ejemplo, los que utilizan para limpiar los baños portátiles, que es un equipo chiquito que nada más succiona los baños portátiles. Tienes un equipo un poco más grande, que es el que fosas sépticas, como los que utilizan para las casas, las fosas de las casas. Luego los equipos municipales para limpieza de los drenajes. Y luego va subiendo, tenemos el camión que recicla agua, por ejemplo, ese fue un equipo que le vendimos, desarrollamos para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para Cárdenas también, el Ayuntamiento de Cárdenas fue el primer equipo que compró un equipo de reciclaje. ¿Este ayuntamiento? No, fue con Tomás Brito, de hecho el proyecto que compramos fue un proyecto redondo, porque desarrollamos el proyecto, el CONACY nos dio el subsidio, y ese subsidio se lo trasladamos al Ayuntamiento de Cárdenas, entonces le salió a Cárdenas al 50% y para nosotros la ganancia fue tener ya un prototipo disponible en el mercado, que posteriormente nos sirvió para entrar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Una muestra además de que... Una muestra de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y va subiendo de capacidad de equipos para succionar catalizadores en refinerías, etcétera, ¿no? Me decías, tú vendes tus productos en la Ciudad de México, ahora acabas de ganar una licitación en Baja California, Centro y Sudamérica. ¿En Tabasco? En Tabasco somos... Bueno, hablas de Cárdenas hace, ¿qué? Tres trienios. Sí, cuatro trienios, 2009 fue por ahí. Pues lamentablemente en Tabasco no hemos sido... Todos nos vendemos en otros lados y no podemos vender en el Estado, ¿no? Pero, ¿por qué no puedes vender en el Estado? Tienes muy altos precios, no puedes competir con los precios que vienen de fuera. No, los precios que teníamos ahorita, por ejemplo, en la licitación del Cabo ganamos por precio, en la licitación en Mexicali ganamos por precio. El problema ha sido empezó, por ejemplo, desde Granier, cuando Granier entró a su programa a los 100 días, compraron cinco camiones y sabiendo que había una compañía en México, los compraron a Estados Unidos. Si nosotros, ya cuando llegué en febrero a presentarme, ya estaban los equipos ahí formados. Cuando el químico fue también alcalde, aquí en el ayuntamiento, el centro compró camiones también con los americanos. Los únicos que han comprado camiones fue en el gobierno de Manuel Andrade, que compró un camión, nos lo compró, y después vino el ayuntamiento, vino Ariel, cuando Ariel Cetín estaba como director del Invitap, compró un camión también a los mismos americanos, a la misma marca. A pesar de que estamos más baratos, nos descalificaron a la malagueña. Ya argumentan y es más... Así directamente a la malagueña. A la malagueña, sí. Porque te sacan la especificación, un candado, te dicen, quiero el... Haz de cuenta una marca de coche y quiero que traiga este motor, estas dos llantas, este spoiler, este rincol, ahora es un blanco. Dirigido, pues. Dirigido, pues. Inclusive aquí me entrevistaste en aquel entonces por teléfono y Ariel la llamó y dijo, no, todo fue transparente, hasta no participo, como voy a participar si ya trae todo, santo y señal, nos falta que dijera la marca ahí, ¿no? Entonces, en el gobierno del licenciado Bertruy, en la administración pasada, tuvimos que meter hombro y porque habían salido las especificaciones para dos camiones y otra vez salían candadeadas, dirigidas, tuvimos que hablar con medio mundo hasta que hubo una apertura y logramos vender dos camiones en el ayuntamiento, en la administración pasada. A Humberto de los Santos. A Humberto de los Santos, que están trabajando, pero en esa misma licitación habíamos cotizado dos barredoras de origen inglesas, estábamos más baratos que la competencia y nos descalificaron. Que te falta la coma y estás fuera, ¿no? ¿Qué ha pasado en todos estos momentos? ¿Alguien te ha hecho alguna insinuación? ¿Alguien les, o no insinuación, sino ha ido directamente? No, nadie me ha pedido nada, nadie me ha solicitado nada, simplemente ya cuando sacan el proceso, a pesar de que tú vas, porque cabe decir que compran todos sus camiones con los americanos y a quién vienen a pedirle que yo le dé servicio, vienen conmigo. Oye, arréglame el camión, oye, arréglame esto, ya después ya que el camión está comprado, ¿no? Entonces a mí no me han pedido nada, pero ya cuando salen las bases, pues ya salen candadeadas, ¿no? Entonces ya cuando tienes que ir a pelearte y tienes que hablar con el secretario de gobierno, oye, ¿cómo es posible? Somos una empresa tabasqueña y todo. Y bueno, y así fue como logramos que abrieran las especificaciones y abriendo las especificaciones en la administración pasada, compraron los equipos más baratos, tenemos más baratos en precio que la competencia. Y después le donaron al ayuntamiento dos camiones y se los donaron, en lugar de darle el dato de la empresa tabasqueña, le donaron el dato a la empresa americana, entonces le donaron dos camiones que pudieron haber sido fabricados en Tabasco y se los donaron de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia de precios hay entre un equipo de los que tú produces aquí y los que se están comprando a los Estados Unidos? Pues mira, depende, ahorita por ejemplo, hablando de las últimas dos licitaciones, traemos desde el 25% hasta el 15% de diferencia. O sea, hay entre un 25% y 15% de menor precio lo que ustedes producen. Es correcto. Y dando las mismas... Es más, no es porque seamos fabricantes, pero nosotros tenemos componentes europeos, tenemos componentes de Alemania, componentes de Italia, componentes de Liechtenstein, que son de mayor calidad, todos los europeos utilizan esos componentes y son de mayor calidad que los equipos que utilizan los americanos, los componentes que utilizan los americanos, ¿no? Oye, este... Y esto no lo has presentado de alguna manera, has dicho, oye, te voy a vender más barato o... Mira, hemos... Constantemente van, visitamos cada trienio, cada administración estatal, vamos y les presentamos, mira, estos son los equipos, mira, esto es lo que te puedes ahorrar. Esto es, por ejemplo, el SEAS, el SEAS compró tres equipos cuando estaba la ingeniero Cliceria y esos equipos ahí están trabajando, están caminando, presentamos, hacemos demostraciones, ya los conocen, ya los ven trabajando, ya los ven la calidad de los sopladores ahorita de los equipos, la potencia que tienen, el uso rudo. Si tú compras uno de mis equipos ahorita, los que entregamos, y compras los otros de la competencia, se chupan los tanques, empiezan los mantenimientos muy altos, los costos de operación elevados. Entonces, nos hemos cansado de hacer marketing y hablar y tocar y simplemente no nos toman en cuenta. ¿Contra la puerta? Contra la puerta. En cambio, en otros estados, en Ciudad de México, nos llaman. Bueno, oye, el mantenimiento, quiero que platiquemos ahorita que mencionaste esto sobre el mantenimiento, pero vamos a hacer una pausa y regresamos.